Estamos en el comedor de Barrio Trocha, que es la primera charla que se está dando justamente para la violencia familiar y la crianza de los niños, como pudimos ver, hoy se hablaba de ese tema. Cuéntenos un poquito cómo se llevó a cabo esta charla. Bueno, bien, buenas tardes, gracias por estar. No nos acompaña el tiempo, pero bueno, acá estamos. En primer lugar, agradecerle a Agustín, a Abelén, que parte del municipio. Pero esto es algo que se viene trabajando hace rato, yo también, de todos modos, a nosotros nos pareció espectacular cuando le comenté a la gente del barrio que en el ámbito y en el transcurso del mes de marzo, que es el Día de la Mujer, qué mejor que darle y prestarles herramientas desde un espacio como el que maneja Agustín, con gente informada y con profesionales que llevan a cabo un trabajo enorme. Y como dije ayer en una radio, algo que no se sabe y que no se cuenta, y a veces el morbo de la gente pretende que se le cuente todo. Ellos trabajan prácticamente durante 24 horas en distintos turnos y están siempre a la espera o al llamado para acudir enseguida. Por lo tanto, nos parece súper importante y agradecerles que estén con nosotros, porque qué mejor homenaje a la mujer que justamente darle herramientas para que se despienda. Si nos tienen que decir, por ejemplo, cuáles son algunos puntos específicos para abordar esta problemática, ¿cuáles son esos puntos? Bueno, claramente es una problemática multicausal, con lo cual es difícil decir, bueno, mira, estos son los puntos cruciales y demás. Sí me parece que para hacer un abordaje bueno de esta problemática tiene que haber tres grandes aristas, o cuatro. Una que es justicia y seguridad, otra que es el Estado brindando el apoyo, el acompañamiento, el asesoramiento, la contención. Y un tercer bloque que es la familia, los vincos familiares para poder recomponer algo de lo que se rompió o para colaborar con las víctimas en momentos bastante claves, digamos, de su problemática. Entonces, cada área con sus responsabilidades y sus deberes, tiene que atacar la situación y trabajar de manera conjunta. En lo que a nosotros nos compete, desde el polo de la niñez y puntualmente con el equipo de la Oficina Política de Género, lo que buscamos es esto, es cubrir lo que por ahí justicia y seguridad no cubren y las familias por ahí tampoco por el desgaste propio que genera este tipo de situaciones, que es una contención psicológica, un asesoramiento jurídico, brindar información acerca de cuál es la problemática, cómo las mujeres, los hombres, cualquier persona que esté inmerso en una situación de violencia tiene que empezar a comprender, tiene que empezar a conceptualizar esa situación para darse cuenta y poder construir propiamente herramientas que le permitan afrontar la situación. Entonces, esos tres o cuatro puntos es lo que nosotros intentamos hacer desde el polo y puntualmente del equipo de la Oficina Política de Género. La realidad es que un poco la idea de comenzar con este ciclo de charlas, más allá de que nos encuentra en marzo, que es el mes de la mujer, nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo atrás con estas problemáticas sociales, todas problemáticas latentes hoy por hoy en la sociedad, y la idea de este mes es comenzar por los barrios justamente por este motivo. Hoy estamos acá en el comedor de Trocha, mañana vamos a estar en Retiro y también vamos a estar en Balaco, la idea es poder abarcar todos los barrios, pero la idea es trabajar prácticamente en prevención, en orientación, en escucha, para poder ordenar estas ideas que por ahí tenemos nosotros como ciudadanos, como vecinos, que escuchamos, que sabemos, y que muchas veces justamente no sabemos cómo actuar, no sabemos a dónde ir, no sabemos lo que tenemos que hacer, entonces simplemente con una orientación, con una escucha de profesionales, nosotros estamos en la Secretaría de Desarrollo todos los días, o sea, de lunes a viernes, los chicos funcionan en el SIC, el polo de niñez, de tarde que hemos implementado la apertura de la Oficina de Género, entonces también está bueno poder tener en cuenta estos espacios, que no solo es la comisaría, que no solo es la comisaría de la mujer, que no solo es el juzgado, que tal vez el problema que tengo requiere de otra escucha y de otra situación y no de una denuncia, y lo que implica una denuncia, esto que hablaba Agustín, de este acompañamiento de tres ejes que son fundamentales, y para eso estamos hoy acá, para poder trabajar y abordar estas problemáticas. Hoy estamos con esta temática puntual, pero sí dejamos abierto al vecino la posibilidad de nuevas charlas y que surjan de ellos, que no seamos nosotros nada más los que traemos una temática específica, sino que ellos también pueden plantearnos al respecto de alguna situación que ellos estén interesados en saber y que tal vez no están las respuestas a la vista, así que podamos trabajar en eso en conjunto. Obviamente con las comisiones de fomento, nosotros como municipio, y los chicos como profesionales, en todo el alcance que tenemos cada uno en nuestros roles, porque esto es una cadena, por eso debemos de trabajar todos juntos en equipo, pero la idea fundamental de estas charlas es esa.